Hoy estamos aquí en una sección nuevamente en el programa de leyendas con una invitada que tiene mucho que contar y a su vez tiene una trayectoria gigantesca y que hemos compartido en varias ocasiones pero de un tiempo para acá y yo me he visto en la otra faceta que no es la que yo estoy acostumbrada en aquel entonces cuando estaba compartiendo con esta persona y como siempre voy a iniciar este programa con unas reflexiones que sé que tanto ustedes como a mí nos encanta muchísimo que yo comparta mis propias reflexiones de mis experiencias y la reflexión de hoy que les quiero regalar dice así, el silencio puede decir muchas cosas pero también nuestras fracciones faciales que nosotros decimos con nuestras expresiones dicen más que el silencio y esta persona con su rostro y con su alegría que no solo contagia a las personas que nos cruzamos con ella también sabe mucho de esto del silencio sobre todo cuando quiere hacer grandes cosas porque Adriana Buscán se caracteriza con trabajar en silencio pero haciendo pasos agigantados porque yo creo que te he visto en lo largo de estos años siempre sobre superándote constantemente y no solo superándote sino que retándote más y más y más y eso es lo bonito de Adriana para los que no la conocen ella es locutora, ella es conferencista y ella es abogada de aquí de todo de venezuela porque es un talento nuestro. Adri, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Gracias Leito, gracias por la invitación yo estoy súper feliz, complacida con esta invitación y poder compartir contigo este espacio que me sorprende muchísimo porque la cosa se volvió. Sí, verdad. Ahora me entrevistas tú a mí. Ahora yo te entrevista a ti. Me encanta. Sí, aquí es como que algo inesperado por los dos porque nos hemos visto tanto que ahora me toca de este lado y bueno vamos a ver qué sale de esto. Muchas cosas buenas. Sé que van a salir testimonios de aquí que la gente se va a inspirar porque así como hemos tenido a Alfredo, hemos tenido a Osvaldo, hemos tenido a Jesús, yo sé que con Adriana les va a tocar su corazón y les va a querer como que comerse al mundo así full. Adri, para comenzar esta entrevista quiero iniciar como, sé que estudias abogado, estudié Derecho, estudiaste Derecho, pero no te dedicas a esta carrera actualmente. No. ¿Cómo fue ese como que desanclaje de un cambio tan grástico en tu vida y por qué te motivó hacerlo? Ok, te cuento. Les cuento un poquito a todos los que nos están viendo. Yo me gradué muy joven, tenía 15 años apenas. Cuando en esa época, pues en el interior normalmente era normal que se graduaran de 15 años. Hoy en día no, además no lo recomiendo. 17, 18 sería la edad ideal. Cuando yo me gradué yo quería estudiar comunicación social, pero aquí en la zona no lo había. Yo tenía que mudarme hasta Caracas para poder estudiar lo que yo quería hacer. Y mi mamá había fallecido y yo no quería dejar a mi papá y a mi hermanita sola. Y yo dije, no, yo estoy muy joven, yo puedo estudiar otra cosa aquí. Porque ya había rumores que en la Santa María iban a abrir la carrera de comunicación social. No se sabía cuándo. Ellos tenían ingeniería, tenían farmacia, pero comunicación social todavía no. Y mi papá me dijo, bueno hija, para que sepas leer un documento, para que sepas cómo son las leyes. Eres tan joven, estudia derecho mientras abren la comunicación social. Y luego, cuando abren comunicación social, te cambias y listo, no ha pasado nada porque con tan corta edad era perfecto hacerlo. Cuando entro en la carrera de derecho, veo que el derecho es hermosísimo en estructura, en escrito, en ley, en historia, pero esa incongruencia de que no se cumpla lo que está escrito, a mí me chocaba con mi estilo de vida. Yo decía, yo no puedo hacer algo, no me puedo dedicar a algo en la vida que no me haga feliz. Sin embargo, todavía no había abierto comunicación social y yo digo, yo decido seguir estudiando la carrera y me convierto en labradora de todas las jornadas de derecho. Porque el micrófono para mí me apasiona. Yo veo el micrófono y me encanta tenerlo. ¿Cómo hiciste como para terminar tu proceso de estudio? Porque hiciste algo que me hizo mucho ruido, que no te dedicaste a algo que completamente te hacía feliz. ¿Cómo tú le diste la huerta a la tortilla para culminar con éxito tus estudios? Bueno, yo acepté que yo no me iba a dedicar al derecho. Desde que empecé a estudiar yo sabía que eso no iba a ser mi carrera. Pero mi vida lo necesitaba como crecimiento personal y profesional. ¿Por qué? Cuando yo paso a cuarto año de la carrera, abren comunicación social y mi papá dice, bueno, te vas a cambiar. Y yo, no, yo termino lo que comienzo. Yo estoy segura que más adelante probablemente lo estudie o lo ejerza. Pero ya yo había hecho un buen grupo, ya era la imagen de la universidad. En todas las jornadas yo era la moderadora, la que presentaba, la que apoyaba a los nuevos ingresos y les explicaba que era la universidad. Y yo hice mi carrera de comunicación social activa dentro de derechos sin haberla estudiado. Cuando me graduo, termino la carrera con éxito, gracias a Dios, y mi papá fallece. Cuando él fallece, yo me doy cuenta que el por qué estudia de derecho, porque tuve que hacer tantos documentos legales que si yo no lo hubiera estudiado, yo no sé qué hubiera hecho de mí porque es súper costoso. A lo mejor no todos los supe hacer, pero tenía a la persona indicada que me podía guiar y orientar. Mi hermanita era menor de edad en ese entonces. Tuve yo la patria potestad, la tutela, tuve que hacer muchísimas cosas y entendí. Fue esta como una supermamá sin carácter. Sí, era muy joven, me gradué de 20 años, pero ahí entendí el por qué tenía que estudiar derecho, porque me formó como persona para todo lo que venía en mi vida. Para mí, poder leer un documento, poder hacer un compraventa, poder ayudar a mi familia sin costo adicional, eso me llena de muchísima satisfacción. Yo creo que siempre todo uno no estudia las cosas por casualidad, porque me siento totalmente identificado con tu persona, porque lo digo con mucha humildad que estoy terminando mi carrera de cicla de ingeniería y nos parecemos mucho en eso porque logramos culminar con éxito la carrera. Pero Adri, ¿quién te motivaba constantemente dentro de la universidad a que fueras parte del grupo de oradoras de tu círculo? Yo, no, bueno, yo hice dentro del, cuando estudié derecho, me gané una beca para estudiar modelaje. Cuando hice modelaje profesional fue como un curso de mejoramiento personal y profesional. Luego hice el avanzado y dentro de eso me vi muy involucrada en todo lo que era laboratoria, etiqueta, protocolo y me metí en la parte de etiqueta y de eventos dentro de la universidad. Luego se formó como un, fue como una sociedad de estudiantes y me metieron, me mandaron a llamar y yo dije, bueno, y me dijeron, me recuerdo mi primera jornada era de derecho agropecuario. Yo decía, no me gusta nada, ya que esto, pero fue finísimo porque allí pude primero conocer muchísimas personalidades, estudiar cómo hacer una presentación de ese evento, dar las palabras de bienvenida, decir el currículum de cada persona que iba a hablar. Entonces fue como mi preparación para lo que en un futuro iba a hacer, lo empecé a hacer durante toda mi carrera. Y una vez que hice la primera, ya ahí era la oradora de todas. No había una jornada en la universidad que yo no animara. Adri, ¿tú eras tímida cuando hiciste tu primera presentación en ese momento? Ahí no, yo era muy tímida en el colegio. Yo casi no hablaba con nadie. Ok, pero ahora qué curioso es lo que dices porque animas, te tocó presentar y por ese entonces eras tímida. ¿Cómo superaste esto? ¿Y por qué sentías que este era tu mundo a pesar de lo tímida que eres? Porque, bueno, cuando era chiquita, sí, era muy tímida, yo era muy metida en mi mundo, no hablaba con el medio ambiente, pero cuando mi mamá muere, yo tengo 12 años, era muy chiquita, y me tocó enfrentarme a la vida porque tenía una hermanita de seis que yo sentí que tenía como que dar el ejemplo. Y me tocó primero romper los paradigmas y ir con la educación y los valores que me habían fomentado hasta ese momento y decir, bueno, tengo que entrar a este sitio, tengo que decir buenos días. Y sentí que esas normas de educación me estaban abriendo las puertas a que la gente me saludara, me abriera la puerta y yo, oye, qué bien, bueno, hay que decir buenos días, buenas tardes, gracias, muy amable. Y bueno, eso fue rompiendo un poquito ese esquema de timidez y me abrí el mundo. Yo creo que mi mamá se va y yo me abro al mundo para darle un mundo distinto a mi hermano que venía, que es como mi hija en realidad. Ahí entonces fue cuando tú decidiste, ok, creo que el comunicar es lo mismo. Sí, de hecho se veía televisión nacional muchísimo y yo decía que era como el Van y Lozada, Estrenos y Estrellas, que ella estaba en el noticiero de Venevisión y me encantaba. Y yo decía, Adriana Boscan, Estrella, Estrella y Estrella, y decía, Venevisión, este es el informador, el noticiero, me encantaba. Yo decía que eso era lo que yo iba a hacer, pero como no voy a comunicación social, me voy por el derecho. Adri, cuando tú estabas en esa época, ¿qué era lo que más te apasionaba hacer aparte de la locución? ¿Había una actividad extra con la cual complementara el camino con el que tú actualmente estás recorriendo? Bueno, yo creo que el modelaje me ayudó, sí, mucho, porque además que yo era bien desaliñada en el colegio, entro en la universidad y de repente todo el mundo tenía que estar así como bien vestido, porque en derecho es como que un prototipo y un protocolo. Y yo dije, pero ¿y por qué se arreglan tanto? Pero de verdad me tengo que arreglar así. Ok, yo no me sé arreglar, no me sé maquillar. Entonces, para mí haber estudiado modelaje, me enseñaron un maquillaje básico, luego un maquillaje profesional y yo creo que eso me ayudó muchísimo. O sea que todo se va, como quien dice, encajando sobre lo que tú querías hacer. Todo lo que he hecho en mi vida, todo, todo hasta ahora ha tenido que ver. Yo cierro, salgo de derecho y entro a la visita médica cuando mi papá se va y entiendo, entiendo la enfermedad que tuvo cada uno, entiendo las distintas infecciones, entiendo los medicamentos. Me llenaba de muchísima satisfacción llevar una maleta llena de muestras médicas al hospital. Yo me sentía así como feliz y quería dárselas a todos. Y poder aprender del área de la salud a mí me daba satisfacción. Entonces yo decía, en un futuro yo voy a unir mi pasión con la salud, porque poder ayudar a las personas a que prevengan enfermedades, a que disfruten de esta vida que es una sola, a que la vivan sanamente y a plenitud. Cuando ves tan de cerca la muerte, dices, valoras cada segundo, valoras este momento, valoras esta oportunidad que me das de transmitir, valoras todo. Entonces yo siento que así como me ve la gente como una carita feliz, mi misión de vida es motivar a través del ejemplo. No, Adri, y aparte que tocarse es un punto importante porque tú siempre te has caracterizado con esa humildad que siempre tienes como persona y has crecido tanto y uno te ve y uno dice, bueno, siempre andas igual, como siempre, no cambias. Y eso es bonito porque a pesar de todo lo que tú has vivido, yo creo que eso es lo que más te caracteriza. ¿Cómo tú, en tu familia, en tu hogar, cómo tú le inculcas a tus hijos este mérito que tanto has trabajado y que ellos a futuro sean como tu modelo a seguir, como todos padres quisieran que esos hijos fueran? Con valores, Leo. Yo le digo siempre, de hecho en el programa de radio, en el programa de salud que tengo en televisión, siempre con valores y dando el ejemplo. Yo no puedo decir, no grites y te lo voy a decir gritando porque yo no estoy dando el ejemplo y no va a llegar, no se va a fijar ese conocimiento. A mi hija que tiene seis años, con valores, con muchísimo amor, con muchísimo respeto, con tolerancia. Yo creo que una comunicación efectiva va a ser que ella vea que yo soy un buen ciudadano y ella va a ser el reflejo. Claro, y aparte que ella ve todas las personas que tanto te admiran y aprecian y dice, bueno. Pues sí, ella no entiende todavía mucho eso, pero ella sabe que yo me monto en el carro y me pongo el cinturón de seguridad y ella se monta en otros carros y no lo hacen y ella yo la obligo a poner ese cinturón de seguridad. Entonces eso, partiendo de algo tan sencillo como eso, si das el ejemplo, ella en un futuro yo estoy segura que lo va a hacer. Adri, uno ve todo muy bonito en tu vida, pero yo seguro que no todo ha sido así como flores y jardines. No, 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 hace muchísimo trabajo. Cuéntanos una de tus mayores turbulencias que has tenido en tu vida y cómo la enfrentaste. Guau, han sido tantas. Una que más te haya marcado. Me marcó muchísimo. Aparte de la muerte de tu papá, que eso fue uno de los puntos fuertes y de ahí vino todo tu crecimiento. ¿Habrá ahí otra que...? Claro, cuando mi papá se fue, ese vacío fue muy duro. Yo quise como vivir mi espacio o mi duelo fuera de mi ciudad para que mis amigas también me dejaran drenarlo. Soy de las que no se queda fija un sentimiento menos que sea la felicidad, pero que sí tenemos que vivir el duelo, hay que vivirlo, drenarlo, canalizarlo, superarlo y soltarlo. Y ese duelo fue en Marquisimeto. Casi nadie sabe que yo viví en Marquisimeto seis meses. ¿Cuánto tiempo? Fueron, yo creo que entre seis y ocho. Fueron los meses... ¿Ahí te formaste como formaceuta? No, eso fue en Caracas. No, en Caracas. Cuando tú entras en la visita médica te forman. Prácticamente hacen todo un entrenamiento. Hoy por hoy entiendo el por qué lo estudié y por qué lo trabajé, porque para poder llevar un programa de salud con médicos tienes que manejar el léxico de un médico. Claro. Y el hecho de haber sido visitador médico hace que yo pueda entablar una conversación con un médico y es perfecto para mí. Claro. Pero me preguntabas lo del punto gris fue mi vivencia en Marquisimeto. Fue un duelo terrible. Trabajando en un sitio donde no me gustaba. Es muy sola. Fueron meses durísimos donde a veces no me alcanzaba ni siquiera para el mercado para comer. No me daba el sueldo. Y cuando no tienes jamás nadie a quien pedirle dices, wow, no, no, yo tengo que echarle pichón. Y aparte mantener a mi hermanita, que era como mi hija porque... No, ella estaba en Caracas, yo conseguí una beca. El hecho de haber estudiado Derecho me dio como labia para poder escribir. Ok. Entonces, bueno, hice una carta a la católica, ella quería estudiar allá. Y yo dije, bueno, si tú quieres estudiar allá lo vamos a hacer, vamos a hacer una carta que explicando que no tenemos paz, somos huérfanos, o sea, un poquito drama, pero en realidad era la verdad, solo que nunca nos victimizamos. Y conseguí que le diera una beca el primer año y luego un crédito trabajo. Entonces ella trabajaba y la universidad lo pude mantener así. Pero el resto la mantenía yo porque no le daba chance de estudiar. Entonces a veces me veía bastante corta de presupuesto hasta que entré en la visita médica, que sí, la pude meter en el seguro, me pude mantener, mi carro es gracias a la visita médica, mi estabilidad fue gracias a la visita médica. Y aquella oportunidad que eran los laboratorios internacionales. Yo creo que te ayudaba muchas puertas a que continúes tu vida. Sí, la visita médica te forma como persona integral, me dieron muchísimos cursos, no solo de venta, sino de programación neurolingüística, de cómo conversar con el cliente. ¿Te gusta formarte constantemente? Me encanta aprender, todos los días aprendo, de todas las personas que me rodean. Adri, ahora, nombraste nuevamente algo que me llamó la atención y esa es la que más ha resaltado en esta entrevista, que has pasado momentos donde no del todo te han sido feliz, pero a pesar de todo, valió la pena como que tanto... Sí, de todos aprendemos. De todo esto, valió la pena como que superar ese reto. ¿Cómo tú le das a las personas, por ejemplo, que nos ven como una herramienta o una palabra de que, bueno, estoy pasando por un momento difícil, pero yo sé que el día de mañana eso va a cambiar? ¿Cómo puedes transmitir eso a una persona teniendo un panorama tan listo, tan oscuro, que eso a pesar de todo, al día de mañana no puede ser igual? Claro, yo... De hecho, tengo unos primos que me dicen, bueno, ustedes se hubieran ido por el camino fácil y probablemente la historia hubiera sido otra. Siempre tenemos tentaciones que probablemente no sea lo que más convenga. Yo creo que en base a valores y en automotivación, no puedes depender de que otra persona venga y te motive. Cuando tú ves la muerte tan cerca, dices, esta vida es una sola, ¿qué estoy haciendo? ¿Quiero ser infeliz o quiero ser feliz? Entonces, cuando estás en un panorama turbio o una nube gris, tú dices, ¿de verdad quiero estar así, infeliz? Estos segundos los estoy perdiendo. Yo hago un cambio completo. Yo me automotivo y yo invito a todas las personas que se automotiven. Nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces, vivan a plenitud, vivan cada segundo, disfruten lo que hacen, háganlo con pasión y háganlo extraordinariamente bien, no bien normal, sino que destáquense en lo que sean buenos y hagan siempre lo que les guste hacer para que no tengan que trabajar ningún día de vida. Claro. Ahora, Adri, yo me pregunto, ¿las decisiones siempre las tomaste tú? Sí. ¿O tuviste que consultar con algunos amigos o familiares que te ayudaran a sobrellevar todo esto? Yo creo que fue, a veces es difícil, Leo, a veces tienes muchísima familia, pero cada quien está en lo suyo. Ok. Y tú, pues, tienes que salir adelante sin esperar que otra persona te guíe y te levante. Si tienes a alguien o un pilar que lo pueda hacer, chévere. Pero en ese momento donde yo estuve tan gris, tan oscuro, no había ningún pilar, no había ninguna figura a quien yo pudiera solicitarle alguna ayuda. Y mi ayuda siempre fue espiritual, o sea, siempre fue con mi almohada, con Dios y con mi yo interno y con ese sustico y esa corazonada de que por aquí sí es el camino y por aquí no. O sea, que creías que hubo como que un faro que te llevaba hacia donde tú querías ir. Siempre, siempre. Y yo soy fielmente creyente de la intuición, de lo que emana tus sentidos, tu ángel de la guarda, tu corazón, tu Dios, tus ángeles custodios que están en el cielo. O sea, yo siento que esa guía yo la tengo y sé guiarme. Mira, por aquí no es, por aquí sí es. Claro. Ahora, Adri, ya después que pasó todo esto, te has dedicado a la etapa de animación, de presentación. Después que me casé, di a luz, todo. Ahora es que estás viendo como que... Ahora es que yo digo, Dios, estoy haciendo lo que yo quería hacer y nunca es tarde para cumplir su sueño. Quería bailar flamenco y llevo un año, ya después de vieja, como hice mucho, y estoy haciéndolo y estoy feliz de poder hacerlo. Y estoy comunicando, que era lo que yo quería. Tengo un programa de televisión y de radio. Feliz. ¿Cómo haces para estar...? En todo. En todo. ¿Cómo te inviertes de tiempo haciendo tantas cosas? Atiendes a tu familia, trabajo en radio, trabajo en televisión, flamenco, presentaciones. ¿Cómo te dedicas tiempo para ti? Es una buena pregunta porque, claro, yo no sé, a veces no descanso y eso no es tan bueno. Pero es que me hace tan feliz lo que estoy haciendo que me lo disfruto. O sea, yo soy feliz cocinando, yo me levanto súper temprano para hacer las loncheras, el almuerzo, todo y poder cumplir con... ¿Tienes una agenda que te ayude? Tengo una agenda, escribo todo, le doy prioridades porque hay veces que tengo 800 cosas que hacer, pero mira, no, estás primero, estás después. Y eso ha ido organizando mi tiempo. Adri, has presentado a muchísimas personas a nivel internacional que han venido para acá a Lechería. Sí. ¿Cuál han sido una de tus presentaciones que más recuerdes, que más te han gustado, de todas las que has presentado? Wow. Hubo una que disfruté muchísimo cuando vino Laureano Márquez y hizo... su show fue con Claudio Nazoa, fueron los dos. Y no siempre hay la oportunidad, o sea, la oportunidad de conversar con los artistas. No todos lo permiten. Hasta ahora he tenido suerte. Pero con ellos pude estar antes de presentar, durante y después. O sea, me pude quedar con ellos. Y los temas de conversación que fluyeron allí... No, yo creo que Laureano es una... Laureano es... Laureano es... Y me trató también, y hubo tanto feeling que normalmente en las presentaciones, como moderadora, tú presentas, te sientas y ya, a menos que te pidan la productora del evento, que cierres el evento. En esa oportunidad no había cierre, yo me senté a disfrutar con mi esposo y ellos me llamaron a la tarima, empezamos a echar bromas, hicieron unos chistes conmigo y total que cerramos los tres en tarima. Y para mí eso fue maravilloso. Inolvidable esa experiencia con ese par de venezolano, emprendedores exitosos. No solo ha sido Laureano, sino que Batista, Michael Melamed... Sí, Leonardo Padrón, que adoro. Leonardo Padrón. Que han sido varias veces. Con Michael, tú. Con Carlos Saúl, también. O sea, yo creo que... Luis Chatén. Nunca fue tarde para no construir tus sueños, sino que después de tanto te llegó tu momento. Me llegó el momento y lo estoy disfrutando. Hay veces que pasa una sola vez en la vida y ustedes lo dejaron pasar. No señor, ustedes agarran ese tren con mucho amor y mucha pasión y hagan todo lo que quieran hacer. Ahora yo me pregunto, ¿qué le falta habrían a buscar por cumplir? Oye, yo cuando hicimos la formación de conferencista es porque no me quiero... no me gusta quedarme con lo que he aprendido. Quiero transmitirlo. Y este año una de mis metas es eso. He cometido muchísimos errores animando y presentando, que ya obviamente he corregido, y esos tips quiero transmitirlo. Por eso este año he empezado a dar talleres no solo de dicción, de oratoria, sino también de animación de eventos. Y bueno, tenemos una escuela de información de comunicadores sociales y si puedo aportar mi granito de arena lo voy a hacer, con fundaciones, como sea. ¿Cómo hacen Adri para contactarte, para sugerirte algún taller que quieran compartir contigo? Porque sé que tienes muchas herramientas para compartir con el público que te lo piden. ¿Cómo hacen? Claro, bueno, me siguen por las redes sociales, arroba Adriana Boscan. Allí estoy completamente a sus órdenes y, bueno, por allí con un mensaje directo podemos estar siempre en contacto. Adri, para finalizar, ¿qué mensaje le darás a toda mi audiencia que nos están viendo para cerrar ciclos en sus vidas y que continúen su trayecto, no con impulso, sino desde la razón? ¿Cómo te le das ese mensaje a ellos con tu experiencia? Bueno, que no se queden pegados en lo negativo. Todo en esta vida tiene un porqué. Nunca en el momento que nos sucede vamos a encontrar las respuestas. Eso jamás sucede. Siempre que pasa algo que no queremos que pase, tenemos muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes, pero cuando toda esa tormenta pasa viene la calma y lo importante es que ustedes aprendan a cerrar el ciclo, vivan su duelo, pero pasen la página y disfruten de esta vida que es una sola. Vivan su sueño, plantéenselo. A veces estamos en la vida y ni siquiera tenemos, no hemos planteado qué soñamos, a dónde queremos llegar. Plantéense una meta, un sueño y vivan para cumplirla, pero sobre todo disfruten el recorrido, que de eso se trata la vida. ¿Sin importar a qué edad te lleguen? ¿Sin importar a qué edad? Yo no es que sea vieja, no, pero no soy una chamita y estoy feliz de poder cumplir mis sueños y de poder llevarlos a cabo y también de poder ser ejemplo a seguir de perseverancia, de constancia, de positivismo y de contagiar con mi energía a tantos venezolanos que hoy en día pues están desanimados, hay que automotivarse. Muchísimas gracias por esta conversación, me encantó, espero que a la gente también. Y bueno, ya tenemos todas tus coordenadas, seguramente de aquí pueda salir algo chévere. Amén. Estamos en contacto igual. Bueno, este es tu caso, bienvenido cuando tú quieras, este es tuyo y bueno, de verdad que muchas gracias. Gracias a ti, yo más. Igual, bueno, ya ustedes saben, Adriana Buscán está totalmente a la orden con ustedes, recuerden seguirlos en sus redes sociales, también pueden contactarnos en nuestras plataformas, que en este caso, arroba para ti sigue y arroba telered.tv. Y como siempre, también igual que iniciamos, igual voy a cerrar, que es con la reflexión inicial, que recuerden que un silencio puede abarcar muchísimas cosas, pero una expresión facial puede abarcar muchísimo más todavía. Recuerden siempre saber cómo se expresan, sobre todo en su lenguaje corporal, porque eso puede decir muchas cosas. En los próximos temas vamos a conversar de esto, así que pendientes que tengo muchas herramientas que les va a ayudar mucho. Entonces, recuerden siempre estar sintonizados aquí en Telered está contigo. Muchísimas gracias. Listo.